Si el es mejor Si el te puede dar lo que yo te doy y un poquito más, ok Si el te hace vibrar de loca pasión como lo hago yo, ok Si ese elemento puede darse amor, ternura y cariño como yo Comprenderte mejor que yo, ok Si el puede arrancar de tu corazón mil noches de amor, ok Si el puede lograr un amanecer junto a ti muy bien, ok Si ese elemento logra removerme así de tu corazón Tiene que ser mejor que yo O que lo mandaste a hacer a la justa medida Tal vez a la perfección Si el es mejor Que yo vete con él Si el es así Porque yo muy bien, ok, ok O que lo mandaste a hacer Si el te cuela tu café Ok, ok Entonces mejor me marcho Si el es así Si el es así Porque yo muy bien, ok, ok O que lo mandaste a hacer Si el es así Porque yo muy bien, ok, ok Porque yo muy bien, ok, ok Porque yo muy bien, ok, ok, ok Porque yo muy bien, ok Porque yo muy bien, ok, ok Porque yo muy bien, ok